¡Suscríbete al canal! ¡Bienvenidos! La mano peluda está haciendo de las suyas en el Consejo Nacional Electoral del Régimen. No les basta con todas las ilegalidades que han hecho con los partidos de oposición, con la candidatura de la oposición y con el ventajismo que tienen a su favor, que más allá de tener a toda la estructura del Estado para su campaña, tienen además al árbitro tesolado. Y con todo y todo, siguen metiendo el pie. Este martes, la candidata electa en primarias, María Corina Machado, denunció que no solo han cambiado los centros de votación, sino también a los miembros de mesa. Por eso hizo un llamado urgente a volverse a verificar, porque contra la trampa que quieren montar, los únicos que podrán desmontarla son los ciudadanos. Este fin de semana fuimos notificados de nuevos cambios, cambios en los centros de votación y en las mesas dentro de los centros de votación. Hay un nuevo registro, lo que se llama una nueva tabla, mesa, es decir, la asignación de los electores a las respectivas mesas dentro de cada centro de votación. Por lo tanto, hubo cambios en más de 100.000 miembros de mesas. Algunos salieron, hay otros nuevos. Les queremos pedir que es urgente que todo el mundo vuelva a verificarse. Pueden hacerlo enviando un mensaje de texto al 2637 con su cédula, un SMS al número 2637 con tu cédula o en la página web cne.gov.ve. Tienes que meterte a verificar donde diga registro definitivo. Mientras la mano peluda hace de las suyas, desde el régimen se asegura una victoria aplastante. Claro, con trampa cualquiera gana. No, Jorge. Están atacando todos los frentes por donde puedan verse vulnerables el 28 de julio. Y como no confían ni en su propia maquinaria, tienen que buscar a todas luces concretar el fraude. Por eso se adelantan a las cosas asegurando que será la unidad la que no reconocerá los resultados. Y por ahí se van. Claro, están sirviendo la mesa para sus propios planes. Porque saben que legalmente están perdidos. Así Jorge Rodríguez salga apostando el cabello que no tiene al triunfo de la revolución. Solamente si tus esclavos, si tus lacayos, logran tomar el poder en Venezuela. Y eso va a pasar el día que la rana eche pelo. Y eso va a pasar el día que a mí me vuelve a crecer el pelo. Los vamos a revolcar y lo merecen por delincuentes, por ladrones, por estudios, por apátridas. Los vamos a revolcar y se lo merecen. Por ladrones, por apátridas, sí Jorge, los van a revolcar a ustedes. Porque si respetan la decisión del pueblo, te vas a tener que comprar un peine. Porque cabello te saldrá entonces. Si nos basamos en los últimos sondeos, ustedes no van para el baile, como se diría coloquialmente. Y si a eso le sumo ese desastre interno, los veo mal, los veo muy mal. Leo la nota publicada por la Voz de América que refleja precisamente los últimos sondeos en Venezuela. Los sondeos sobre la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela reflejan una ventaja de más de 30 puntos a favor del candidato opositor Edmundo González, lo que pondría fin a 25 años del chavismo. Nicolás Maduro sube, pero lentamente, dicen los expertos. Las encuestas en Venezuela proyectan un escenario muy claro a menos de un mes y medio de la elección presidencial. La oposición goza de una brecha muy grande a su favor. Reina un ambiente de cambio político. Nicolás Maduro se recupera desde un piso muy bajo, aunque lentamente. Y el elector venezolano quiere mayoritariamente ir a votar. A seis semanas de distancia de la votación, el candidato opositor Edmundo González Urrutia tiene una amplia ventaja sobre su rival más cercano, el mandatario pupilo del expresidente Hugo Rafael Chávez Frías y candidato a la reelección tras 10 años en el régimen, según los expertos y responsables de firmas privadas de análisis de entorno político y opinión pública. Otra que miente, su hermana, Delcy Rodríguez. Ha asegurado que si la oposición es gobierno, van a privatizar a todos los servicios públicos y podrán apasar hambre al pueblo. Delcy, y la nacionalización de la electricidad, por ejemplo, fue una mejoría del gas, del agua. Si quieres hacemos un sondeo rápido a ver cada cuánto se va a la luz en Venezuela. Y te sorprenderías. Hablan descaradamente porque es lo que les queda. Escúchenla. Decía ayer, el presidente Maduro hacía una denuncia muy importante. Ustedes a ellos no les escuchan decir qué es lo que van a hacer si tuvieran el poder político. Porque las verdaderas intenciones de ellos es privatizar la salud, es privatizar la educación, privatizar PDVSA, privatizar las empresas básicas. Nosotros lo vamos a permitir. Jamás ni nunca. Y por eso el presidente Maduro, responsablemente, responsable, leal a Venezuela, leal a Chávez, leal a su pueblo, ha llamado a esta gigante maquinaria del 1x10x7. La realidad del país te desmiente. Tras la publicación de la investigación Pagar o morir el costo por ingresar a un quirófano público en Venezuela, del Pitazo y Conectas, pacientes de ocho hospitales relataron las trabas que encontraron al optar por una cirugía en un sistema de salud que debería ser gratuito. Delcy, leo la investigación del Pitazo. Las personas no solo deben comprar los insumos que no provee el Estado en los centros públicos, también son obligadas a pagar en dinero o especies por el turno. Miguel, por ejemplo, esperó ocho meses por la operación en el Hospital Vargas. Su primera consulta fue suspendida dos veces por fallas de electricidad. ¿Estás escuchando, Delcy? Y averías en los equipos del servicio para su cirugía gastó entre 500 y 700 dólares entre insumos médicos y exámenes no disponibles en ese centro de salud que debería ser nutrido y que está bajo la custodia del Estado venezolano. Dice arriba, demuestra, Conectas demuestra que la gratuidad de la salud pública en Venezuela es un mito. La falta de quirófanos operativos dio paso a un esquema de cobros ilegales para acceder a una cirugía a partir del 2021. Es decir, Delcy, ustedes dicen que eso es para el pueblo y ustedes mismos lo han privatizado. Por eso nadie los quiere y solo con trampa te mantienes en Miraflores. Pausa. Ya venimos con más. Pausa. Ya venimos con más.